Música Me han agarrado y me han cortado los pies ¿No sabés por qué te hicieron esto? ¿Cuál fue el motivo? No, no tienen bronca ¿Hace cuánto que estamos aquí en Cobo? Hace una semana, hace tres semanas ¿No te conocían nada, digamos? Sí, me conocían, me decían mucho ¿No recuerdas de aquí? Sí ¿Nunca tuviste algún inconveniente antes, nada? Sí, siempre con esa familia ¿Cuántos eran los que vinieron? Cuatro ¿De dónde te hicieron más daño? Las dos piernas Es lo más grave ¿Te han cortado con los cerruchos? Sí Bueno, ¿cómo estás ahora? Bueno, sí, es lo mejor, bueno Música 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 Música